Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie, el proyecto Debian acaba de cumplir 25 años y últimamente he estado viendo un hashtag en Twitter que es mi primer GeneoLinux en el que usuarios cuentan cuál fue su primera experiencia en el mundo del software libre así que voy a combinar las dos cosas, como usuario de Debian y de GeneoLinux en general para aquellas personas que pudieran tener dudas sobre si empezar a utilizarlo o no a ver si terminan de convencerse Mis primeros contactos con ordenadores fueron siendo un niño, niño muy niño el primer ordenador que tuve en casa, bueno que no era mío, era mi padre el hermano de mi abuelo le había regalado a cada uno de sus hijos un Commodore 64 y entonces mi abuelo, que no podía ser menos, le regaló a sus hijos, cada uno de ellos un poco después el Commodore 128 entonces fue el primer ordenador que tuve, ya digo que era de mi padre pero vamos, el que más partido le sacaba era yo y empecé a programar, pues eso sería en el 85, pues yo soy del 80 y empezaría a programar pues en el 86 con 6 años era una interfaz dura, había ventanitas entonces era más complicado, sin embargo era una gran revolución el hecho de que pudiera hacer cálculos tan rápidos y demás, pues la verdad que era una pasada y además me permitía jugar, que era divertido así que él me pegaba bastantes horas después de terminar los deberes y tal por las noches pues ya empezaba el hábito de, que esto ya sigo manteniendo de después de cenar estar un rato con el ordenador entonces creo que gracias a eso, a que ya pues desde niño me acostumbré a escribir líneas de comandos de ahí viene mi pasión por la consola que aunque obviamente utilizo entornos gráficos sigo todavía, bueno de hecho los que estén siguiendo los tutoriales de MassMagic pues lo verán trabajando incluso para temas multimedia pero desde la línea de comandos entonces entiendo lo que dicen algunos que el mundo linuxero siempre estamos con la consola y que eso es feo aunque cuando le empiezas a sacar el partido pues te das cuenta que estar haciendo el canelo con el ratón no haces más que perder el tiempo no sé, por ejemplo, una cosa sencilla abrir una imagen con Gimbo o con cualquier otro programa gráfico cambiar el tamaño, guardarlo y volver a cerrarlo lleva mucho más tiempo que escribir una línea de comandos en el que MassMagic automáticamente le pones convert menos resize el tamaño que queramos y el nombre del fichero donde queremos guardarlo y ya está, lo cambia enseguida entonces es mucho más rápido aunque sí que son interfaces más austeros que los entornos con ventanitas aunque en el mundo del software libre tenemos una cantidad enorme de entornos gráficos y que siempre prácticamente todo lo que se puede hacer por consola se puede hacer también a golpe de ratón ya digo, perdiendo mucho más tiempo pero yo conozco muchos usuarios de software libre que no utilizan la consola y sin embargo, pues viven igual de felices claro, también el hecho de empezar a programar siendo tan pequeño ya prácticamente poco después de aprender a leer ya enseguida aprendí a programar cosa que es curiosa también porque yo veo que ahora hay chavales de esa edad, de 5 o 6 años que todavía no leen esto me resultó curioso hace poco hablando con un amigo que su hijo tiene 6 años me dice que es su hijo que no leía digo, puede ser a esa edad yo estaba programando porque aprendía a leer bastante antes y me decía que es que en la escuela le decían que no les enseñasen a leer en casa cosa que me dejó totalmente sorprendido y dije, madre mía pues si yo la mayoría de las cosas interesantes que he aprendido en mi vida han sido siempre han sido de niño lo primero y en casa mi abuelo me venía a recoger a la escuela y me llevaba a su casa hacíamos los deberes y después de hacer los deberes me ponía más cuentas y aprendí a dibujar con él y yo le cogía libros y vamos, de cine también aprendí prácticamente o por lo menos las bases de mi pasión que es el mundo audiovisual las aprendí precisamente con mi abuelo después de hacer los deberes cogíamos dos películas o sea, a veces salíamos de la escuela íbamos al videoclub y cogíamos dos películas él elegía una y yo elegía otra y pues generalmente las películas que elegía mi abuelo eran mucho más didácticas porque eran grandes clásicos peliculones y yo pues me gustaban más películas más ligeras pero las veíamos juntos y las comentábamos y les sacaba mucho más partido que cuando yo veía una película en casa o sea, en casa en casa de mis padres o la veía yo solo porque las destripábamos aprendía conceptos pues yo que sé de lo que es un paneo lo que es los tipos de planos este tipo de cosas pues las aprendí pues eso viendo películas como dice Tarantino no fui a ninguna escuela de cine yo simplemente vi cine pues básicamente yo estaba la primera escuela de cine que fui ya fui de muy mayor y sin embargo esas cosas pues ya las llevaba aprendidas desde casa por lo tanto pues ya digo a mí me parece bastante extraño bastante ridículo también por otra parte que haya profesores que no quieran dejar que los padres enseñen a los hijos a leer ya recomendé en otra ocasión en el podcast un libro fantástico de Robert Fulgun que se llama las cosas importantes las aprendí en el parvulario y es que la base de lo que vamos a ser de mayores lo aprendemos cuando somos niños muy 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 niños esos hábitos lo que vemos a nuestros padres o vemos a nuestros abuelos al nacer pues lo que lo copiamos yo qué sé yo por ejemplo que haya padres que no lean delante de sus hijos me parece ridículo aunque no leas por lo menos que te vean con un libro o con una revista con la prensa o con lo que sea para que aprendas que eso es bueno y entonces por imitación los niños pues cogerán un libro y empezarán aunque no sepan leer pues por lo menos verán los monigotes y verán cosas y se acostumbrarán a tener un libro en las manos y luego pues poco a poco empezarán a leer y esos hábitos se cogen cuando eres niño del mismo modo creo que cualquier padre debería aunque no sepa programar debería incitar a que sus hijos aprendan a programar porque esto les hace tener una visión distinta y una capacidad de resolver problemas y sobre todo de anticiparse a esos problemas es decir cuando programamos generalmente intentamos prever los problemas que puedan ocurrir para solucionarlos antes es decir si me pasa una variable si no me pasa una variable si no me pasa una variable ¿qué es lo que hago? pues le doy un mensaje de error o no ejecuto nada o solucionar esos problemas o si me pasa una variable y yo quiero que sea una variable numérica pues tengo que comprobar si esa variable que me han pasado es numérica o no todas esas cosas se aprenden cuando programas y aunque luego no te dediques a programar nunca viene mal pues en cualquier momento puedas necesitar automatizar un proceso o lo que sea el simple hecho de poder estructurar un proyecto o una actividad la que sea bajo esos paradigmas que se aprenden al programar hace que pues tengas menos problemas en la vida digo si un problema lo puedes puedes anticiparte a que ocurra ese problema y dar la solución o que si ocurre la solución ya esté preparada que es lo que suele ocurrir cuando hacemos un programa el acostumbrarnos a esto pues lo que hace es que luego lo llevamos a todos los hábitos de la vida si ocurre tal cosa entonces tal es una cosa habitual el analizar todas esas cosas entonces cuanto antes se acostumbre una persona a tener esa visión global de los problemas antes aprenderá a solucionarlos también es cierto que antes cuando yo era niño pues estábamos más tiempo en la calle y bueno cuando era niño niño de 5 años sino que era un poquito más mayor pues estaba más tiempo en la calle que lo que veo que ahora muchos niños están el exceso de proteccionismo que actualmente pues creo que hace una sociedad mucho más blandengue entonces al evitar los padres los problemas de los hijos esos hijos no los solucionan cuando cada uno debe resolverse sus propios problemas y solucionarlos como digo si analizamos cada situación antes pues nos evitaríamos muchos problemas bueno y como como decía pues eso empecé de muy niño y ya un poco más tarde pues empezaron los intel los ordenadores personales y empecé a conectar mi internet yo empecé en el instituto a conectar mi internet allá en 95 o por ahí y había un ordenador con red hat y yo siempre quería coger ese ordenador con red hat porque me ofrecía más me ofrecía la consola lo cual me daba más versatilidad porque los otros ordenadores estaban con windows 311 o algo así entonces en el instituto en casa todavía no tenía conexión a internet y ahí fue cuando descubrí de hecho hablando con un profesor conseguimos medio de estrangis instalar un red hat la gente no sabía ni lo que era eso y me pero eso este profesor pues lo hablando con él pues decidimos instalar solamente un ordenador y entonces empecé ya a poder leer más investigar y demás y me molaba el rollo este del software libre más que a nivel técnico pues ese concepto de la libertad de copia de distribución y demás entonces ahí fue mis primeros contactos con con Geneo Linux y poco después en el 96 que fue cuando cuando yo cumplí yo cumplí los años en mayo entonces en junio del 96 cuando terminé el instituto me fui a trabajar yo le decía a mi madre que quería conectar internet en casa y mi madre decía es que en esa época no era como ahora ahora internet está súper normalizado pero pues estaban los miedos de muchas madres porque decían que también porque las noticias eran bastante catastróficas claro era una gran revolución y entonces ante eso había muchísimo miedo que si grupos neonazis que si pederastas que si no sé qué no sé cuántos tal o sea siempre estaban ahí sacando noticias súper chungas en la tele sobre internet y entonces yo le dije bueno y si me la pago yo y me dijo pues te lo pagas todo lo que quieras como diciendo bueno no lo vas a hacer bueno pues sí cogí y me marché de peón de albañil ajaca un pueblo del del Pirineo aragonés y estuve trabajando todo el año o sea todo el verano y volví a casa con pasta entonces ahí ya instalé un red hat y ya pues me podía conectar a internet podía leer en foros leer ya en tutoriales la mayoría estaban en inglés no había tanta información como ahora prácticamente busques lo que busques te encuentras información sobre casi todo en ese momento pues estaba construyendo todavía internet y había mucha menos información pero ya pues podías acceder a cierta información y empezaba pues a programar en C y a jugar un poquito más con el a sacarle más partido a esa red hat hasta que un poco un poco más tarde ojo en ese momento todavía tenía arranque dual y un año o dos años después encontré ya la gran maravilla que era ir en verano de peón de albañil y a la vuelta enganchar con la vendimia entonces el hice eso me fui a jaca y luego vuelvo y me fui a cariñena bueno al lado de cariñena a un pueblo que se llama Aguarón pero que pertenece a la denominación de origen de cariñena y estuve vendimiando entonces ahí fue cuando me compré el atlón y era una gran revolución y decidí que en ese ordenador no iba a haber nada que no fuera software libre entonces ya que me lo había ganado con tanto esfuerzo pues quería disfrutar y sacarle todo el partido a ese ordenador y le instalé una Red Hat solamente Red Hat y ahí va a ser un maquinón en ese momento vamos iba volado y un ordenador que ahora nos parecería súper poco potente hasta cualquier móvil es mucho más cañero que ese ordenador pero vamos en ese momento era la bomba entonces estaba encantadísimo y seguía leyendo ya cada vez me manejaba mucho mejor y ahí es cuando aparece leyendo foros leyendo información sobre sobre GeneoLinux que estaba el proyecto Debian yo hasta ese momento ni lo había escuchado y dije esto parece que mola todavía más el hecho de que no fuera una gran corporación lo que estuviera detrás sino que fuera solamente la comunidad parecía mucho más mucho más darwinista mucho más del orden espontáneo mucho más de selección natural y pues solamente aquellas aquellos paquetes que realmente tenían utilidad entraban dentro de la distribución aquellos que los usuarios no entraban en la distribución o estaban tenían su paquete pero no estaban empaquetados dentro de la distro bueno pues parecía bastante más bonito como proyecto entonces decidí pues quiero probarlo que fue un grandísimo fracaso no tuve narices en ese momento de configurar el entorno gráfico bueno fue catastrófico pero poco después me surgió la posibilidad de una oferta de trabajo y me fui a trabajar a Madrid seguí estudiando allí entonces ese Adlon lo dejé en casa a mis padres y entonces ya pues me compré un portátil y ese portátil decidí que iba a instalar Redbian esto todavía más porque además también yo en ese momento alcanzaba un grado mayor de libertad ya no solamente esa mínima libertad económica que tenía pues haber trabajado los veranos y bueno y antes también me iba como lo comentaba alguna vez en los podcast que me iba a lijar al taller de un evanista porque me gustaba que me echara alguna propina pero en ese momento ya alcanzaba pues una mayor madurez ya me iba de casa a mis padres me iba con una mayor libertad económica y por lo tanto quería también mayor libertad en el software entonces me pasé a Debian que también tuve problemillas estamos hablando de Debian Potato para configurar todas las cosas y demás pero bueno me encontré ahí en Madrid uno de los grandes grupos ahí en Madrid que prácticamente no conocía a nadie porque además era muy divertido para mí Madrid era apenas había salido de Zaragoza y creía que era una ciudad normal como Zaragoza resulta que no que la gente que conocía mis colegas del pueblo mis familiares que todos decían que eran de Madrid resulta que eran de Majadaonda de Coslada de Moratalaz o sea de sitios que estaban súper lejos entonces no tenía esa facilidad como tenía en Zaragoza de quedar con cualquier persona de cualquier punto de la ciudad así que empecé a juntarme con Linuxeros de Madrid y me ayudaron muchísimo en el entorno de Debian además también la mayoría de los que conocí ahí eran Debianitas entonces esa transición pues también me ayudó mucho y me hizo entender también otro concepto ese concepto de la comunidad es decir cada uno íbamos de nuestro padre y nuestra madre es más muchos de los que nos juntábamos ahí no éramos de Madrid y sin embargo nos unía a un concepto común que era nuestra pasión por la tecnología y por el software libre entonces esto te hace ver también otra otra forma de entender las cosas que me une con ese tío de pelos largos de no sé qué no sé cuántos pues simplemente que utilizábamos ese sistema operativo y que aunque esa persona pues en su vida privada tuviera una vida totalmente distinta a la mía el hecho de compartir sistema operativo nos unía que esto es una de las cosas que más me han marcado siempre del software libre que allá donde vayas siempre hay un grupo de usuarios de software libre que por el simple hecho de ser usuario de software libre te va a coger como uno más igual que al revés cuando alguien pues sabes que utiliza software libre pues te une esa empatía aunque sea de otro sitio una cosa muy curiosa muy curiosa y muy bonita de hecho después de todo esto cuando estuve en Barcelona yo lo pasé bastante mal cuando empezó la época del CAC del Comité de Visual de Cataluña y el hecho de no ser yo catalán pues hizo que sufriera bastante rechazo allí y sin embargo con los linuxeros catalanes claro estamos hablando de que el mundo del software libre se basa en la libertad todas las tonterías indepes pues no no afectaban o por lo menos con la gente con la que yo me juntaba no les afectaba y eso ahí empecé a utilizar ya Debian de normal desde entonces estamos hablando que yo empecé a utilizarlo pues ya digo sobre el 95 96 y a tiempo completo o sea sin tener arranque dual y nada por el estilo pues desde el 98 es decir hace unos 20 años que utilizo únicamente software libre incluso en trabajos nunca me he encontrado con ningún trabajo pero de hecho un par de veces en un par de entrevistas me decían no aquí trabajamos con tal software y no sé qué no sé cuántos tal y te das cuenta que estáis perdiendo el tiempo y esto es muy poco útil y demás y coño yo con IMAX Magic consigo mucha mayor rentabilidad de mi tiempo útil de trabajo que cualquier usuario de entornos gráficos de edición de vídeo aparte que el resultado pues coño yo puedo ajustar exactamente el punto donde quiero que ocurra tal cosa y demás cuando en otros pues cuando lo haces a golpe de rato pues no no tiene tanta precisión lo mismo con este CNPG y demás entonces me parece un poco estúpido pero bueno hay algunos que son pues muy cerrados que no tienen las razones y que la libertad claro es que el problema de la libertad es que la libertad conlleva responsabilidad y eso da mucho miedo a mucha gente entonces cuando no me han dejado esa libertad de poder utilizar los programas pues directamente he rechazado el trabajo y en otros sitios donde me han dicho pues aquí trabajamos con tal o cual programa bueno pues yo les digo con lo que utiliza y me dicen bueno si el resultado es igual haz lo que quieras y ha sido prácticamente condición yo mucho más que negociar el sueldo o cosas por el estilo cuando he tenido una entrevista de trabajo siempre me he centrado más en las condiciones laborales pues el tener una cierta flexibilidad de trabajo y demás y las condiciones dentro del puesto de trabajo de tener esa libertad de poder elegir yo en mi programa o sea en mi equipo los programas que yo voy a utilizar y nunca he tenido ningún problema con eso o sea hay veces que me ha ocurrido ya dos veces en mi vida que la empresa en la que yo estaba trabajando la han comprado otros y entonces han hecho una reducción de plantilla pero excepto esas situaciones que son ajenas nunca he tenido ningún problema con ningún puesto de trabajo y siempre es más al revés al final muchos usuarios de software privativo cuando ven como trabajas y cuando ven que te puedes automatizar prácticamente todo que dejas la máquina trabajando y estás consiguiendo la misma productividad o mayor y tienes mucho más tiempo libre o puedes utilizar ese tiempo en hacer otras cosas o lo automatizas de tal manera que tu tiempo de trabajo estás trabajando pero luego te vas a casa y dejas el ordenador trabajando y es cuando te renderiza todo cuando te monta los vídeos cuando generas esas imágenes y demás entonces nunca jamás he tenido ningún problema nunca he tenido en el software libre ninguna necesidad que no me la cubrise alguna aplicación libre es más me ha ocurrido en muchas ocasiones por ejemplo me acuerdo con las pestañas de los navegadores o sea todos los que utilizábamos Firefox utilizábamos las pestañas vamos siempre teníamos abiertas un montón de pestañas mientras que en el software privativo eso no existía o exportar a PDF un documento en Open Office eso estaba muchísimo antes de que en otros otras suites opimáticas vamos ni se les hubiese ocurrido o yo que sé el escalado líquido en GIMP o sea yo utilizaba escalado líquido en GIMP un montón de tiempo y de repente alguien me dijo en Photoshop ha salido un plugin para hacer esto pero vamos a ver si igual hace cuatro años que lo llevo utilizando en GIMP o sea y me lo decían como la gran novedad y la gran revolución y crees que estáis totalmente obsoletos así pues esto es un poco mi visión del software libre un poco mi experiencia personal y mi consejo es que si estás dudando sobre si utilizar GNU Linux o no no lo dudes comienza haz un poco lo que hemos hecho la mayoría es comenzar con arranque dual y luego llegará un momento en el que ni se te ocurrirá abrir otro sistema operativo te va a cubrir todas las necesidades va a ir mucho mejor mucho más rápido y encima tienes esa libertad y esa posibilidad de tener para hacer la misma necesidad pues igual 6, 7, 10, 12 programas distintos que cada uno con sus características pero que te cubren esas necesidades entonces tienes esa ventaja de poder por ejemplo en mi campo en el tema del mundo audiovisual pues puedes hacer una serie de actividades con Image Magic digamos el bruto luego retocas eso lo que tengas que ver lo haces con con GIMP y ya los acabados finales lo que es el dibujo las cosas ya de dejarlo super guay lo terminas con Krita aunque con cualquiera de esos programas se podría procesar cualquier imagen totalmente sí pero el hecho de tener tanta variedad de software pues claro al ser software libre pues ya al ser proyectos que están vivos y que evolucionan de unos surgen otros hay bifurcaciones en los proyectos uno se hace tan grande que se divide en dos o varios proyectos que tenían un grupo de mantenedores pues estaban ahí un poco reneantes se deciden unir y unifican los proyectos entonces surgen un montón y está muy vivo y eso al final lo único que consigue es que los usuarios usted y yo cuando usamos esos programas seamos más productivos y por lo tanto más felices muchas gracias por haberme escuchado y espero haberes convencido un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.